Referente, el podcast de Enfiltro.com, corriente alterna, referente Creo que necesito unos tenis nuevos, chal, esto ya está bien jodido Se me ensucen las calcetas de la chingada y luego mi mamá me grita ¿Cuántas veces te he dicho que no uses calcetas con esos pinches tenis? Ya me tienes hasta la madre con tus fachas Y deja de rayarte en las manos que pareces presidiario Cabrón, si es cierto, a ver si no se me borró la dirección A ver, unión postal 40 y... ¿Qué? ¿Esta será 5 o 3? ¿Es si era 90 y algo? Ay, ni para tocar todos los timbres Recuerdo cuando estábamos así ¡Hinche chamaco, hijo de la chingada! Si fuera joven te partiría tu madre ¡Ve la tocada del timbre a la más anciana de tu casa, cabrón! Joder, chingada Ya que si eres, ese viejito está bien Lorenzo Creo que daba clase en la primaria Pobres chamacos A ver, jóvenes, si no se callan, hay tabla No, mamis, no Esos eran los Simpsons Ese viejito también estaba cagado Fíjate por donde caminas, hippie ¡La caca no retoña! Puta, qué pedote me sacó este naco Oye, pero qué carro tan chido Yo no sé en qué momento dije Quiero ser comunicólogo Estoy bien jodido Mi coche tengo Como ese güey Chal A que los nacos tengan un coche Y yo no tengan ni... Sí tengo pa'l metro, ¿no? Pero bien me lo decía mi mamá Hoy fui a ver la universidad Está bien bonita Ya pagué tu inscripción para medicina Pero mamá Yo no quiero estudiar medicina Es mi lección Sí, déjamelo a mí Yo tengo el valor No me vale Quiero estudiar comunicación ¿Qué? ¿Estás loco? En ese medio todos son drogadictos ninfómanos La hija de Lupe Giovanna Se tuvo que prostituir Para ser apenas una bombolet ¿Qué te pasa, hijo? Bueno, pero ya ni para qué acordarse Como dice el dicho Lo que el viento se llevó Que no lo regrese Dios Chal Ah, no me acuerdo algo así Disculpe, señor ¿Me podría dar su hora, por favor? Son las 3.15 Ay, ahora sí Ya se me hizo bien tarde Ni sé dónde queda esa madre ¿Qué buscas, muchacho? Ah, eh... Unión... A ver, te lo digo, espérame Unión postal Puta, pero se me borró el número Voy a un casting Porque quiero ser locutor Ah, ya sé Te diriges a Telerrisa, Azteca Radio Ándele, Aymero ¿A dónde más, Aymero? ¿Por dónde me voy? ¿No sabe? Mira, te vas por aquí Y allá te das vuelta Nada más que... Pues yo no vi gente Ni anuncios, ni nada, ¿eh? No ¿Neta? ¿De veras? A mí me dijeron que iba a estar bien lleno Mire, mi mano Miércoles 13 5 p.m. Llegar temprano Mucha banda Ya ve, ya ve Ah, pues tal vez sea porque hoy es martes 12 Híjole, qué pendejo No me diga eso Ay, pinche reloj escasio Por eso ya no los venden, carajo Yo que ya estaba bien preparado Chingada madre No, señor Me lo pasé toda la noche practicando Mire, si quieres se lo digo Mire Ay, ay, no Bueno, gracias De veras yo no entiendo por qué me pasan estas cosas No lo entiendo Mientras me porto bien Pero tengo tantas cosas en la cabeza Que el único que tiene la culpa soy yo O más bien No sé qué pasa O más bien pues regreso mañana No, 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 no Es un presagio ¿Para qué vengo? ¿Por qué me siento como un imbécil en repetidas ocasiones? ¿Por qué la banda se siente imbécil en repetidas ocasiones? ¿De veras seremos tontos o simplemente hay una depresión juvenil colectiva? O simplemente me estoy debrayando como seguramente todos lo hacen Pero yo sí me la creo O no me la creo Pero digo, finalmente me pongo triste Nadie lo hace ¿Estoy loco? Estaré loco Tendré que buscar dentro de mí No, 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 no The changing seasons in your mind You may always be What your eyes can see Never know what you may find I'm in tune with the conception What it takes to satisfy We could always see What we thought could be Only visions in our minds Take me Always have you there In me I know you're trying Make me Always find your way In the way You'll never fade in Referente Referente El podcast De Enfiltro.com And you'll never fade in Fill it in End me In 2014 In the way It's over Let's play Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si no como me vengo mañana Chale neta esto no deja nada Anipex Cuando sea rico me compraré un chorro y no le daré a nadie A nadie A nadie Ya mejor me apuro que tengo que ir a grabar Mi podcast numero 13 Voy a poner la rola esa de chiquita violenta Y ni Chale dicen que el 13 es de mala suerte Ah yo no creo en esas madres Ahora resulta que si un edificio no dice 13 No es el piso 13 Como no va a ser el piso 13 si solo se saltaron la numeración Pero el piso ya esta no Ni modo que este volado o desocupado Ni que fueran a perder millones de dólares Nomás porque un güey dijo que era de mala suerte Pinche gente Continuará Referente El podcast de Enfiltro.com Corriente alterna Referente